Música Música Que por saberla tu historia Me están buscando como cuando lo decían Música Ay, campanera Cual que la gente no crea Tú eres la mejor de las mujeres Porque te odias, hombre, manera Música Porque separa la gente No mal la ven de pasar Porque el alón de la valiente Pesa la frente Echa a cantar Dicen que sin un perseguido Que anda perdido La bien a ver Cuentan Que amante espera La campanera Con la ronda de las tres Viva corona de gloria Con el reloj Con el reloj del desguelo mar a mar Con el reloj de la gloria La la caja La soja y velo tocan cielo de color Eh, eh, eh Ay, campanera Desde el amante que espera Por la bendición de los andares Como manda a Dios tu compañera